qué tal amigos bienvenidos a su canal de javi que inmergete bueno y estábamos en el último episodio aquí en snow runners listos para ir a completar el el contrato este de avalancha queremos a liberar un camino por ahí que estaba obstruido por mucha tierra piedras más que todo pero me quedé aquí atorado y aquí es un excelente ejemplo cuando no tenemos qué pasa cuando no tenemos tracción total como pueden ver ahí no podemos de nos quedamos atorados entonces vamos a tener que traer refuerzos y pues los refuerzos están por aquí cerca miren ni tanto verdad vamos a ver a ver más o menos cerca verdad entonces si vamos a vamos a ir al flistar y ese es nuestro esta es nuestra que como les diría nuestra oportunidad nuestra única salvación por el momento verdad bueno en caso extremo pues tendremos unos super camiones ahí en el taller listos preparados sólo para empezar a usarlos vamos a ver este qué tal verdad bien miren ahí como que es como que un arbolito de navidad está creciendo no bien nos vamos a regresar por donde venimos si no estoy mal es de aquí verdad bien lo que tengo que ir a hacer lo que les decía vamos a ir a mejorar las llantas de este camioncito vamos a ver si le compramos también el como se llamaba esto ay cuidado tocamos con el con la cepa esta con el tronco eeeh para el chasis este como se llama este la plataforma para poder llevar producto verdad bien entonces vamos acá a ver donde está la bien por aquí va muy bien si Entonces vamos a ir al rescate Este remolque lo vamos a dejar ahí en la ciudad Creo que ahí Tal vez sería un buen punto Para tenerlo Bueno, si no lo vendremos a traer Pero creo que aquí donde está este centro de prospección Este que acabamos de Le acabamos de habilitar El acceso con ese Túnel o ese paso Ahí estamos, ¿verdad? Bien Aquí está nuestro cerradero Miren, pues frené un poco No, no, solté el acelerador y perdí el impulso Vean Pues que miren, estas llantas son de lo peor de ustedes En serio Obviamente no son de De todo terreno, ¿verdad? Bueno, y si son de todo terreno Son de lo peor Bueno, dejemos Por donde, por aquí Por el acerradero Cerca aquí dejemos el remolque Si quieren dejémoslo por acá Y vámonos a rescatar A rescatar el camioncito Para completar este contrato Y luego nos tocará Empezar a hacer un par de Encargos ahí Un par de contratos Porque tenemos que empezar a hacer las misiones Estas de Verdad, las misiones Y es que Como les mostré en el episodio pasado Igual lo vamos a ver otra vez Wow, miren como brinca esto Tenemos que hacer varios contratos Para ir desbloqueando Las misiones principales Para avanzar en la historia ¿Verdad? Para que se nos habiliten otros mapas Otras regiones Y todo eso, ¿verdad? Bien, miren que Vamos pero volando Bien Está un buen ejemplo De la doble atracción Vamos a ir al rescate Va a ser nuestro primer rescate Aquí en el juego Oh, ¿dónde es la cosa? Ah Tenía que seguir otra cuadra Más para allá Vaya que aquí Por lo menos la inundación No llegó hasta acá Hasta este pueblito Solo a sus alrededores Como que lo aíslo bastante ¿Verdad? Sí Ahí estamos Tenemos lo que nos quedaba Lo que nos hizo falta por llevar Eran estas piezas de repuestos especiales ¿Verdad? Allá adelante está el camioncito Miren Entonces Bueno Como tengo que sacar Ese camión Sí o sí ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver si me funciona Eh Jalarlos Ok Vamos a ver Apenas se mueve esto No nos vamos bien Ahí Es que está muy atorado Las llantas del camión Este del GM Se quedaron muy Muy enterradas Sí Pero ahí vamos Miren Derecha e izquierda Derecha e izquierda Para no hacer como que No se hundan Las llantas delanteras Ahí vamos Ahí vamos Si deja de jalar Giramos hacia el otro lado Y ahí estamos Ya no se movió Vamos a ver para este lado Vamos a ver Otra que podemos hacer es esto Miren Adelantar un poco Y luego agarrar fuerza Y pum El golpe Bueno No me funcionó tanto Vamos a ver otra vez Preparados Listos Vamos con todo Vamos a ver Creo que tendríamos Más potencias Y le damos vuelta Al camión Para jalarlo ¿Verdad? Listo Ahí estamos Creo que ahí Podríamos Se podrá mejor Bien Vamos a ver No Vamos a ver Aquí ahora A ver Jálalo Jálalo Tiramos al cabestrante Ahí va Ahí está Tirando al cabestrante Si me está ayudando Ya no Pongamos bloqueo diferencial Bien Ahí vamos Ahí vamos 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 ¿Qué pasó con el cabestrante? No funcia Miren pues Está bien atorado Es que son las mentadas ruedas Estas Hombre Ustedes Que no No nos ayudan En nada Vamos a ver Aquí Miren Y el terreno Es que el terreno Miren El terreno Ya no está tan Aquí No está tan ¿Qué? Por las ruedas girando No está tan dañado ¿Verdad? Bien Creo que ahí estamos Entonces Tengamos el motor Cambiemos de camión Vamos a ver Cómo le va a este Vamos a soltar La carga Vamos a acoplar remolque Hagámonos a un lado Ahí estamos Sí, en serio Ve cómo Cómo es de necesario El bloqueo diferencial Y la atracción total Ala No puede ser que me quede otro Que ustedes En serio Miren eso Estoy acelerando A fondo Y Nada Cualquiera diría Que este camión Dirían Ah, este camión No sirve Véndelo Pero No, no, no Es bueno Es un buen camión Pero ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? A ver Aquí tengo esto Vamos a ver Si me ayuda Ay Dios Ese Arbolito de ahí Ya lo botamos Vamos a ver Hagámonos un poco Aquí donde están Los motorrales No, tampoco No, ahí estoy Jalando el remolque Miren pues No Vamos a tener que Volver a cambiar Aquí de camión Bueno Sin el Sin el Camión Sí, aquí está Más fácil jalar esto Bien Listo Ahora vamos a jalar El otro El otro Sí Ni loco Se va a mover De ahí ¿Verdad? Bien De morir Te mueves O te mueves De ahí ¿Verdad? Eso ahí viene Bien Y eso Que no está lloviendo Ustedes Imagínense Lloviendo Bien Creo que aquí Ya estamos Bueno Entonces Nosotros Terminemos El encargo Se han dado cuenta Cómo han estado Trabajando Cómo Cómo han funcionado Estas Lantas ¿Verdad? Va Ya van a ver Cuando lo compramos Bueno Si es que tengo Deshabilitadas Algunas buenas ¿Verdad? Si no Pues no sé Bien Vámonos A ver Nos vamos a meter Por acá Porque lo tengo Ya muy arruinado Vamos por aquí Ay Dios Me da un poco De miedo Que me quede atorado También Pero bueno Vamos 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 Bien Bien Lo que diferencial Mejor Lo que diferencial Vamos 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 Me voy a quedar atorado No Hombre En serio A ver Soltemos el remolque Avancemos ahora nosotros Venga El remolque Ahí está Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Bien Pongámonos En un Suelo más Sólido Y vamos a ponerse El cabestrante Para jalar El remolque Bien Ahí viene Ahí vamos Ahí vamos Sí Bien A veces Si es necesario Desenganchar Ahí Ahí viene El remolque Bien Es que miren Lleva doble carga El remolque Entonces Si nos Nos está haciendo Bastante conflicto Ahí Ahí está Perfecto Perfecto Listo Creo que ahí Estamos ya ¿Verdad? Vamos a ver Ahora sí Creo que ya podemos Hacer nuestro trabajito Completarlo Vamos a ver Bien Aquí ya está el terreno Más facilito ¿Ven? Ahí ya está Miren pues Miren que complicado ¿Verdad? No era gran cosa Esto pero Se puso difícil Y ya vino La lluvia Bien Miren ahí Están todas Estas rocas Entonces ahorita Tendríamos que Poder liberarlo ¿Verdad? Ahí está Ahí está Alá Me faltan Vigas Ah no Ya las entregué Listo Me han dicho Que te has Ocupado De las avalanchas Te estás ganando Una buena reputación Sigue así Excelente Ya tenemos 11.900 De dinero Qué bien Bueno Vamos a dejar Vamos a dejar El remolque aquí Vamos a irnos Al taller Porque Tenemos que ver Cómo podemos Mejorar Este Aquí ustedes Ojalá Que podamos Mejorar Motor Tenemos El mejor Hasta el momento Caja de cambios Ahí se quedó La suspensión Tenemos La suspensión Elevada Perfecto Aquí están Los neumáticos Miren Tenemos que llegar Al rango 6 Para desbloquear Esto Miren Problema Problema Autopista Esta no sirve Miren Para barro Es pésimo Aquí está Pésimo En cambio Si avanzamos En estas Llegamos al rango 6 Estamos en rango 3 Ya Más o menos En barro Y Pues lo ideal Serían estas Todo terreno Pero necesitamos Llegar al rango 8 Verdad Estas de barro Y con cadena Todavía no Cabestrante Pues estamos bien Bloqueo diferencial La rueda de recambio Repuesto No tengo El tubo de respiración Por si nos metemos Mucho en el agua Pero No Tracción total Está activada Ahora sí Esto Si tenemos Que gastar En esto Plataforma Esta plataforma De acá O tenemos La otra Esta de aquí Ah no Esta no es Plataforma lateral 4900 O esta Por economía Son 700 De diferencia Verdad Perdonen Ahí que mi perrito Está saludando Alguien Son 700 De diferencia Vamos Vamos con esta La vamos a comprar Y listo Ahí ya está Bueno Entonces ya tenemos Eso Ahora Vean Vamos a ver Que Que emisiones Hacemos Verdad Necesitamos Dinero Por ejemplo Lo que les contaba Aquí tenemos Los contratos Son tres empresas Dyson Diesel Miren Tenemos Con ella Tenemos dos De mundo Dos de las principales Pero necesito hacer Esta de tubería Si o si Para que se desbloquee Esta Y así vamos Ah la de Hoshky Miren Hasta acá abajo Tenemos la tercera De mundo Ah importante Tenemos que hacer Muchas tareas Y estas de Villa De Steel River Aquí Pues no tenemos Nada Nos vamos a enfocar Entonces con estas Y aparte Tenemos aquí Contratos Sano De competición Entonces vamos aquí Con Empezamos con esta Tubería de ensueño A ver que nos dice Oh la madre Hasta allá Y que tenemos que llevar Ah Dice Ah la tenemos Que ver Este semirremolque Cisterna de combustible Una fábrica De petróleo Local Ha sufrido mucho Por la inundación Es Un lugar Vital Para las Prospecciones Locales Necesitamos Arreglarlo Ipso facto Cabal Inmediatamente Empieza por llevarles Combustibles Y materiales De construcción O sea que tenemos Que llevar Este semirremolque Se recuerdan Este que está aquí En la parte De la gasolinera Que lo mencionamos Es un semirremolque Ok Tenemos que llevar Eso Y luego tendremos Que llevar Ladrillos Y vigas De metal Entonces Pues nos vamos A ver Ladrillos Es aquí Y las vigas De metal También ahí Ajá Pero las vigas De metal Están hasta acá Así que tendríamos Que dar un viaje Sorte de aquí Hasta Se me ocurre Que podríamos Miren De aquí Las vigas De metal Podríamos Venir acá Donde estaba La zona De prospección El puente Ese que habilitamos Y podríamos Pasar ahí Ahí por lo menos Nos ahorramos Darle la vuelta A todo el pueblo Todo el mapa Bueno Pero entonces Vamos ahí 3.800 De dinero Está bien Vamos con este Semirremolque Activémoslo Ahí está Siempre Arriba A la Semirremolque ¿Verdad? Bueno Hay anclaje ¿Qué decía ustedes? ¿Vieron qué anclaje Decía? Decía Eso sí tenemos Que tener en cuenta Miren Anclaje alto ¿Sí? Ojo aquí ¿Por qué eso? Porque vamos a venir Aquí a personalizar Añadidos del chasis Plataforma Anclaje Perdonen Ahí es que Me distraje Alto 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 Anclaje alto Aquí abajito Ve Anclaje alto Aquí estamos ¿Cómo está? Gratis Como es gratis Pues está bien ¿Verdad? Lo compramos Dice Esta parte También se adecuada Para otros camiones Bien Ahí está Entonces Vamos a usar No tengo llantas Me preocupa Eso de las llantas Vamos a dar Un gran remolque Pero Es que me queda ¿Vámonos? Este es el mejor Camión que tengo De los que me dan Aquí en el mapa Por el momento Si en dado caso Tenemos graves Problemas con este Pues bueno Traemos La caballería La ¿Cómo era esto? Traemos la Caballería pesada ¿Verdad que la caballería pesada ¿Qué sería? La caballería pesada Serían los Los DLC ¿Verdad? Estoy a punto de comprar Miren un DLC Un camioncito Ahorita que está en oferta Por cierto Ya se acabaron las ofertas Terminaron hoy ¿Verdad? Entonces Hay un Camión ahí Que es un monstruo Nah Pero Es un monstruo Un super camión Ustedes ¿Verdad? Pero ya no Ya no lo compré Se me olvidó Cuando me metían Ya se habían acabado Las ofertas Entonces ya Ya no Es que lo estuve pensando mucho Porque también Quiero usar estos camioncitos Que trae el juego Ya nos vamos a ir Con los DLCs ¿Verdad? Estos tienen como que Un límite Ustedes Ahí llega un momento En el que ya Hay unos mapas Donde estos camioncitos Ya no dan bola Tal vez si logran Hacer el trabajo Pero cuesta mucho Ya necesitamos Como ir cambiando Evolucionando Ir buscando Otro tipo de vehículos También para ir probando Más ¿Verdad? Mientras tanto Vamos a usar estos Pues un buen Tiempecito ¿Verdad? Bien Aparte que tenemos Que ir a encontrar Nuevos camiones Que aparecen por acá ¿Verdad? Bien Uy Cuidado Como estoy yendo Muy a la orilla Miren Aquí en la gasolinera Está Este semi Remolque alto Bien Miren Miren ahí Un gran Remolque A ver Creo que ahí estamos Debe Si se adapta Perfecto Llenísimo De combustible Bueno Preparados Para este viejecito Miren En el atardecer Vámonos 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 Listo Ahí vamos a ver Cómo nos funciona Por acá Es bastante Peso lo que llevamos A ver Qué tal Lo buenísimo Fue que Ya reparamos Los puentes Deslaves Y todo lo que había En este tramo De acá Porque si no Imagínense Meterme por otros lados Con este remolque No pasamos Y con este camioncito Menos Tal vez con otro Super camión O SDLC Que iba a comprar ¿Verdad? Tal vez ahí sí Pero no Ahí sí no Por eso la estrategia Cada vez que entramos A un mapa Primero son Observatorios Las mejoras Porque hay que ver Qué se le puede conseguir A los camiones ¿Verdad? Observatorios Mejoras Y luego ir a Reparar Todos los puentes Y caminos Para facilitarnos El El trabajo ¿Verdad? Bien Aquí vamos Momento Solo quiero Pues marcar la ruta Ok Vamos aquí Por acá A ver aquí Por donde nos metemos Así A ver Todo esto Miren La ventaja es que tenemos Una gran cantidad De camino Asfaltado Entonces eso pues No hay problema ¿Verdad? Bueno Vámonos Un atardecer Bastante ¿Qué? Rojizo Vamos pues Aquí vamos Algo que me gusta Miren Por ejemplo En este mapa Si nos vamos a chocar Con un poste De esos Miren A la cámara No se siente afectada Para nada Eso es algo Que me gusta De aquí Algo que No me gusta Mucho En American Truck En el Euro Truck Porque Cuando vamos a chocar Con un poste O algo La cámara Pega un brinco Y No tiene ningún sentido Eso ¿Verdad? Y es molesto Entonces por eso Tenemos que estar moviendo La cámara De modo Y que no chocamos Con nada Y no se por qué O algo así ¿Verdad? Por ejemplo Si pasamos por un túnel Si un puente Lo mismo que acá Pero miren Este poste ¿Ven? Lo atravesamos Y esto No pasa nada Incluso si estamos Como que muy emocionados En el juego Hasta me lo esquivo Hasta intento esquivarlo Ahí Estando ahí concentrado ¿Verdad? Bueno Vamos pues Tenemos que ir A reactivar Ese lugar Aquí ve Este tramo Era que había Piedras Bloqueando el paso Entonces vamos a ir A reactivar Ese lugar Ya saben ¿Cuál es la misión De Michigan? Que debido a las lluvias Inundaciones Y todo Caminos Y todo Se inundaron Y todo eso ¿Verdad? Entonces Se bloquearon Los caminos Accesos La economía Si no hay Movilidad De Vehículos Para llevar Y traer Producto Y todo Se detiene ¿Verdad? Entonces Estamos aquí Con esa misión De reactivar Todo ¿Verdad? Y vamos a tener Que hacer muchos Contratos Mis amigos Porque tenemos Que llegar a ese Nivel 8 Para poder Comprar Esos neumáticos ¿Verdad? Y es que Solo este Me queda Solo este Camión Tengo Porque está El GMC Pero el GMC Tal vez Si tuviera Si tuviera Desbloqueado Mejores llantas Pero no me sirve Porque solo Tiene tracción Trasera ¿Verdad? O sea Para estos Para estos Juegos Para estos Caminos Estos Mapas Estos Mapas Es súper Importante La doble Atracción Y el bloqueo Diferencial Tal vez Podemos Sobrevivir Sin El bloqueo Diferencial ¿Verdad? Pero En serio Ustedes Todo Terreno ¿Verdad? Bien Bien Aquí Transportando Un mega Mega Remolque Que belleza Triple eje Por todo Para que soporte Toda esa cantidad De peso Ok Triple remolque Así como En los anuncios Que hacen No sé si han visto Los anuncios De este juego Que salgan Estas tomas Ahí Miren Así Como esos Terrenos Tan complicados Vean Si Miren Que belleza Bueno Terreno No está tan difícil Le está costando Pero por lo mismo De tipo de llanta Que tenemos ¿Verdad? Ahí está Llegamos A la otra parte Asfaltada 15 kilómetros 15 millas Por hora Dice Ahí ve Ay Dios Jamás vamos a llegar A esas 15 millas Por hora 15 millas Por hora ¿Cuánto es? Unos 25 kilómetros Por hora Por ahí Más o menos ¿Verdad? Ojo Miren Cuando tenemos Piedras como estas Lo recomiendo Mucho Para ser despacio No queremos Golpear nuestras ruedas Ok Podemos hasta Reventar Un neumático ¿Verdad? Ya estamos A pocos metros Creo que sí ¿Verdad? No Todavía no Ah no Todavía aquí A la derecha Y luego Más para allá Tenemos aquí Señalización ¿Qué dice ahí? Warehouse Almacén Y factory La fábrica Ok Bien Ahí vamos 55 millas Por hora Miren A menos ¿Cuántos Estos son 90 kilómetros Por hora 100 kilómetros Por hora ¿Verdad? Menos Esa velocidad Aquí Tal vez En los buenos Tiempos Cuando todo Esto estaba Así Rien Reparado Y todo ¿Verdad? Sin La inundación De eslaves Y todo eso Tal vez Ahí Y con otro Tipo de vehículos Con estos Camiones Ni loco Me agarro Esas velocidades O olvídense Bien Ahí está Listo Estamos llegando Cuando llevamos algo Tenemos Solo con acercarnos Y listo Uy Miren ese remolque Que está ahí Ah Ese es otro Que tenemos Que hacer Un viajecito Por ahí Bueno Solo nos acercamos Acá Ahí Le damos Ahí Y ¿Dónde está Una cosa Aquí? ¿Cómo así? No es aquí Bien ¿Por qué no? Ey Creo que todavía No me lo acepta Porque tengo que traer Lo demás Bien Entonces Lo vamos a dejar Aquí a un lado Y vamos a ir a traer El resto Ok Lo demás Que nos pide Sí Qué raro Que no me acepta Esto Veamos el mapa Para estar seguros Sí Aquí es Miren Aquí es Ah Pero es que Primero nos pide Ladrillos Y todo eso Bueno Pero ya trajimos Eso por acá Espero que sea aquí Sí Sí Es el único A ver Ah Miren Aquí tenemos Este es un remolque Pequeño Que trae Ah ¿Qué es esto? Una plataforma De explorador Y luego Aquí tenemos Miren Aquí tenemos Esto de ladrillos Pero ¿Cuándo voy a ir hasta allá? ¿Verdad? Aunque podríamos Ah No voy a arriesgar A hacer algo Ustedes Así loco Vamos a hacer ¿Cuánto necesitamos De ladrillos? Ah Son dos de ladrillos No No me sirve Porque aquí tenemos Uno de ladrillos Yo quiero dos de una vez No No me sirve En este es mi remolque Uno de ladrillos Tampoco Aquí tenemos Las vigas de metal No Nos tocará hacer Como que doble Viajecito Fíjense Bueno Dejemos esto acá Le vamos a rescatar Y vamos Tenemos que cambiar Tenemos que cambiar Este chasis Por este que compramos De la plataforma ¿Verdad? Ahí ya está Listo Vamos Ah Solamos este de día Buena mañana Ahí está Bueno Vamos a traer Los dos de ladrillo ¿Verdad? Marquemos la ruta A ver Les voy a mostrar Esta ruta Miren Esta parte de acá Es espantosa Pero por aquí adelante Miren aquí Donde hay agüita Esto Horrible También ustedes Luego de eso Nos vamos a meter Por acá A ver como nos va Salimos de aquí Y luego venimos Para acá Esa es una Porque la otra Sería subir Todo esto Y es una gran vuelta Lo mejor aquí Ok Va listos Vámonos A ver ¿Cuánto nos hará Falta para mejorar Nivel? Estamos en el nivel 3 Tenemos 990 Tenemos que dar 1200 Bueno Y nos falta Bastante Para el nivel 4 Momento Vigas de metal Si no estoy mal Creo que aquí También me dan No Ah También me dan Vigas de metal Uh Entonces Llevémonos Este remolque Bien Me voy a ver Este remolque Entonces Todos estos remolques Después los podemos Vender también ¿Verdad? Para Recuperar algo De dinero Ok Bien Vámonos Bien Bien Enganchado Vamos a ver Cómo nos va Por acá Deseenme Suerte Miren aquí Este Entronque Este cruce De caminos Espantoso Nos lo hacemos Aquí A un ladito Ahí está Bien Aquí vamos Bien Esta parte Inundada De arriba Es Bastante Difícil Ya van a ver Aquí miren Aquí lo que tenemos Que hacer Es mejor Meternos Aquí a un lado A la derecha ¿Verdad? Porque Meternos Ahí Con este camioncito Aunque están Los postes De luz Que nos echan La mano Ahí Pero Neil No conviene Miren aquí Voy a diferenciar Mejor Ya me quedé Atorado Miren En serio Pero tenemos La ventaja Que aquí Si hay troncos Tirados Que nos ayudan Listo Miren Es que Meterme ahí Con este Con estas llantas Olvídense Ya con unas llantas Todo terreno Y todo eso Otro terreno ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí va Las llantas Las llantas Adecuadas El campo Será No Vamos para arriba Creo que vamos bien Vamos a cambiar Un poco A Quitar el bloqueo Diferencial Tal vez ahí avanzamos Un poco más rápido Miren eso Miren eso Miren como cuesta No Bloqueo diferencial Definitivo Ahí está Más lento Pero estamos avanzando Bien Porque así No resbalan Las llantas Ya saben Que si las Las llantas Resbalan Van Que como Que excavan Ahí en el En el suelo ¿Verdad? Entonces se hunde más Y ahí Se está complicado Miren esa piedrecita ¿Ven? Ya nos está haciendo Storway Y lo bueno Es que tenemos Suspensión alta Si no Olvídense A ver acá No quiero pasar Muy en el centro Porque miren Ese camino Se ve muy Húmedo Muy Lodoso Fangoso Y como queramos Decirle Pero bueno Ya pasamos ahí Ahí vamos Y eso Que no llevamos Nada Pero nada De carga Ustedes Hay otra piedra Ahí Vamos a ver Si lo veamos Vamos Vamos Sube la Sube la Sube la No Vamos Ahí está Esa piedrecita Estaba un poco alta ¿Verdad? Pues sí Lo que les decía Y eso Que no veamos Nada de carga Nada 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 de carga O sea Este camión Tiene la potencia Pero no tiene las llantas Para eso Pero en parte Creo que esto está bien Porque así nos obliga A conocer bien los terrenos Y ver bien por donde nos metemos Buscar por donde Por ejemplo aquí Con estas llantas No me meto aquí a la izquierda Mejor sigo aquí Donde está la grama El pasto Esta hierba ¿Verdad? Porque si aquí Tendré más tracción Con estas llantas Bien, ahí vamos Ahí vamos Bien Creo que pasamos Una parte ya muy complicada Esta parte ya no se ve Tan Tan ¿Verdad? Pareciera que ya no está Tan complicada Pero bueno Y es que también Como ya llevamos La plataforma Adaptada Esto al camión Ya es un peso También Un peso Eso más Para el camión ¿Verdad? Y aquí llevo El remolque Porque Lo que quiero hacer Es Hacer un solo viaje ¿Verdad? Si no tengo que regresar Por las vigas Y todo eso ¿Verdad? Bien Bien Aquí vamos Bien Ahí adelante tenemos Miren Ahí está la flechita ¿Ven? Hacia ahí vamos ¿Verdad? Listo Creo que ya podríamos Activar el Quitar el bloque diferencial Vamos a ver Cómo nos va ¿Verdad? No recomiendo Meternos por esas marquitas De caminos De ahí De llantas Con estas llantas Con estas ruedas Que tenemos ¿Verdad? Ahí ya está Lo logramos Logramos la parte Sí Creo que esta sería La parte fácil Vamos a ver Cómo nos va Con la difícil Bueno Y listos A cargar Todo lo que necesitamos Bueno Vamos a cargar Cargamos nosotros Lo que son Los ladrillos ¿Sí? A ver A las vigas de metal Que digan Vigas de metal Adelante Y cambiamos De camión Y nos vamos A poner ladrillos Dos de ladrillos Listo Ahora sí vamos Pero full Miren Super cargados De materiales Ahí estamos Vámonos A ver Un momento A ver Veamos la ruta ¿Cuál nos conviene A ustedes? Ninguna ¿Verdad? Tenemos que Llegar Hasta arriba Hay una Que Miren Esta de aquí Que es la más directa Pero Esta parte De acá Es un fango Es un espanto Pasa por aquí Es horrible O no No recomiendo La otra Que podríamos usar Era tomar Tomar esta De aquí Miren ¿Se recuerdan De esta? Y que salimos Aquí a la carretera Podría ser Esta Creo yo Que esa sería La única Porque de ahí Sería la otra Venir aquí Subir y bajar acá Salir acá O esta de aquí Miren Yo creo que Esta de aquí ¿Ve? Sí Vamos a ver A ver ¿Verdad? Y aquí Ya tomamos Todo lo que es Toda esta ruta Que tomamos Asfaltada Que esa ya no Va a haber problema Aquí Pues sin ningún problema Vamos a poder pasar ¿Verdad? Todo esto Hasta llegar A nuestro destino Que es acá El problema Va a ser Esta parte De acá Miren Esta parte Al principio ¿Verdad? Bueno vamos Para hacerlo Más divertido Empezó a llover Vámonos Vamos 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 a ver Cómo me va Si en caso Se dificultara algo Dejamos el remolque Voy a entregar esto Y después Me regreso Por el remolque Bueno vamos Pues Se desentrega Miren Ahí pasamos Para el lado De un poste Y no se movió La cámara Toda loca ¿Verdad? Vamos pues Hacia la fábrica Dice acá A la derecha Vamos Vamos Miren Escuchen Esos sonidos Como Se escucha El sonido Del metal Golpeando Ahí como Rebota El material Y todo ¿Verdad? Hay que evitar Miren Esos caminos Ahí Complicados Aquí Si no me queda De otra Hay que Meterme aquí Ahí vamos Ahí vamos Bien Ok Aquí tenemos Una parte Hacia arriba De una vez Voy a Me voy a ir De una vez Con el bloqueo Diferencial Ok De una vez Con esto Aunque nos Tardemos Pero Que lleguemos ¿Verdad? Me encanta Aquí Miren Esta parte De acá Está bien Porque tenemos Mucho árbol Cualquier cosa Del cabestrante ¿Cómo vamos De tiempo? Vamos bien Vamos bien Ya pasamos La media Hace Va a ser Un buen Tempecito Vamos bien Aquí Ahí vamos Bien Este es el otro Camino alterno Ok Pero Esa gran subida De ahí Sin mucho árbol Creo que Está complicado Mejor vamos Por acá Vamos a ver Cómo nos va Aquí ustedes Voy a hacer Aquí un poco A la derecha Miren Miren Por lo menos Para que las llantas Que están Del lado derecho Tengan mejor Tracción Y me ayuden Aunque miren Donde me metí Vieron Cómo se hundió Esto Aquí nos quedamos Pero Tenemos Este arbolito De acá Miren La potencia Peso De flistar Aquí arriba Miren Bajó Por lo mismo Por el gran peso Que llevamos Bueno Listos Vamos Bien Salimos De esa parte Fea Miren Ahí Sabe Excelente Bien 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 Perfecto Miren Por eso es que tenemos que buscar caminos que tengan arbolitos Bueno Si es un camino que no conocemos De plano Verdad Así nos tocará Pero Ahora Esta parte de acá Miren ustedes No sé cómo me va a ir Deseenme suerte Vamos a ver Vamos bien aquí Me tengo que hacer hacia la izquierda Para no hundirme mucho en el Uh Vamos 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 Bien 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 Lo estamos logrando Excelente Cuidado No quiero volcar No quiero volcar Cuidado Se está inclinando mucho Pero no Eso pasamos Miren Muy bueno este camión Verdad Que les parece Si o no Nos compramos uno ya En la vida real Ok Estamos bien Ya salimos Con esto Tenemos ya Casi seguro El La entrega de esto Verdad Bueno Quitamos el bloqueo diferencial Y solo la doble tracción Vamos pues Miren Miren como se oye el sonido del ladrío Golpeándose Y el metal aparte Miren como se oye el sonido del ladrío Miren como se oye el sonido del ladrío Miren como se oye el sonido del ladrío Ahí vamos Miren ustedes Bien Miren que el camino está más fácil Lo más difícil fue Mayor tracito Verdad Ahí que se nos complicó Pero miren la verdad Que este es un buen camión Solo agreguemosle Estas llantas de todo terreno Y Creo que ya tenemos para Para todos los contratos Al menos Aquí en Río Negro Después vienen los otros mapas Los otros De las otras regiones De aquí de Michigan Que También esa es otra cosa Verdad Bien Bien Excelente Bien Vamos perfecto Muy bien Ya estamos cerquita Bastante cerca Uff Miren esos brincos Gracias a la suspensión alta No golpeamos la suspensión Verdad Gracias a la suspensión alta Porque si no Si Me hubiera salido Ahí un daño De suspensión Vean como rebotó eso Es que llevamos Bastante peso Perfecto Ahí vamos bien Cuidado Cuidado ahí con las piedras Ya saben Despacio Tranquilos Evitemos las piedras Grandes Uy cuidado ahí Ah no Todavía no Un poco más aquí Un poco más de camino Bien Por lo menos Bueno No tuvimos necesidad De De ir por el refuerzo Por los camiones Tatra ¿Verdad? O el bandido O el Tatra El bandido O el Tatra Nosotros tenemos Ahí de reserva Por emergencias ¿Verdad? Bien Bien Aquí delatito está Entregamos ladrillos Y vigas de metal ¿Verdad? Bien Se dañó un poco La suspensión Ahí Pero porque pasamos Muy rápido Sobre las piedras A ver Ah por cierto Bueno Este contrato Que está ahí Miren Lo vamos a aceptar Y todo Pero no lo vamos A A realizar Ahí Ya les voy a explicar Por qué Entregamos los ladrillos Uno Dos Y entregamos Las brigas Alá Llegamos al cuatro Perfecto Miren Ah ya me aceptó El tanque de combustible Miren En la cisterna Bien Dice La fábrica Ya funciona Podemos centrarnos En restaurar Las prospecciones locales Nos vendría bien Tu ayuda Así que Así Que Mantén Los ojos bien abiertos Bueno Armacén Está disponible Este que tenemos Aquí Aquí donde estamos Ahora es un almacén Donde podemos venir A traer producto Ok Tres mil ochocientos De dinero Otra vez Llegamos a los once mil Perfecto A ver Qué era lo que les decía Con esto de los contratos Miren Estos encargos Estaba viendo Estaba probando Y por ahí Me estaban escribiendo En el chat Verdad Que Esto es lo que Tenemos que hacer Miren Si le echamos un vistazo Los trabajadores De fábrica local Tienen un juego Particular Han alcanzado Han escondido Varios barriles En lugares difíciles De acceso Y tienes que Tumbarlos Hasta Tumbarlos Hasta ahora Nadie ha podido Con todos Podrás tú Entonces esto Lo que tenemos que hacer Es que miren Pues Los aceptamos Le damos seguimiento Y se derriba Los barriles Y son estos Que están acá Que tenemos Que ir a buscarlos Pero eso Este no lo vamos A realizar ahorita Lo vamos a dejar ahí Ok Porque nos vamos A concentrar En los Contratos Principales A ver Miren Ahora tenemos Ah miren Simulación de taladro Ya tenemos que Hacer una misión De mundo Misión importante Y dice Perdón Por el desastre Pero estamos Arreglando Lo de la inundación El agua Ha tumbado Las plataformas Y se ha cargado Un taladro Se ha arruinado Necesitamos Piezas nuevas Y materiales De construcción Para todo eso Miren Tenemos que Dos vigas De metal El taladro Taladro Que no sé Ni dónde Estará Vamos a ver Las vigas De metal Están ahí O Aquí Verdad Donde venimos A traer Estas Pero creo Que Se me hace Más fácil Venir aquí Las vigas De metal Que más Ay Dios Vamos a aceptar De una vez Este ok Ahí está Listo Entonces Tenemos Las vigas De metal Verdad Aquí Y aquí Podemos Venir Hacemos Un caminito Aquí Pasamos Por el Aserradero Y listo El taladro Tenemos Que ir A la Presa A presa Smithville Para ir a traerla Y Semirremolque De construcción ¿Cuál es este? No Es este que está acá Si no estoy mal Entonces Pero tenemos que hacerla En orden Lo que me van mostrando Aquí a la derecha Miren Arriba a la derecha Vigas de metal Entonces vamos a ir Primero a traer Esas vigas de metal A ver Es que miren Puedo venir A traerlas Acá Pero Podemos Pasar por aquí Y acá Pero déjenme Analizar Aquí no tenemos Ningún remolque Ni nada Verdad Bueno Probemos Regresar Otra vez Aquí ustedes Verdad Probemos A ver A ver A ver Bueno Regresamos Por donde venimos Me va a tocar Un viajesote Pero De plano No me queda De otra Verdad Vamos a regresar Por todo esto Se me ocurre Ah Aquí tengo un atajo Miren Venimos por acá Aquí hay un atajo ¿Ve? Donde lo metemos Aquí Y otra vez Regresamos Pasamos por acá ¿Sí? Bien Listo Vamos a ir a traer Las dos vigas de metal Para llevarlas A los dos cargamentos De vigas de metal Bien A ver A ver Cubrir este Nos da un punto Tu experiencia Nah Este lo tenemos Que llevar después Bueno Vámonos 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 Uy Cuidado Cuidado con esas piedras Casi 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 Golpeamos Miren Aquí a la izquierda Creo que podríamos Agarrar Ah no 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 Allá adelante Hay un desvío Pero era Son terrenos Como pantano Espantoso Que Con este camión Y loco Pasamos Hay árboles Y todo Pero creo que más me tardaría En pasar que otra cosa Entonces mejor Hagamos la ruta Que marcamos ¿Verdad? Sigamos la ruta Esta que marcamos Tenemos que pasar A una Gasolinera También Porque miren Ahora nos queda Medio tanque ¿Verdad? 120 Menos de medio tanque Aquí a la izquierda Es ¿Ven? Pero ese camino No lo recomiendo Con este camión No Entonces por eso Es que estamos Dando un poco Más largo Estamos haciendo Un poco más larga La vuelta ¿Verdad? Vamos a ver Aquí a la izquierda Es Es el atajo Ese que les estaba Comentando Miren Aquí Este atajo Nos lo lleva La gasolinera Y otro almacén Por allá Y otro almacén Y otro almacén Aquí vamos Aquí vamos Miren Ahí vamos Aquí entre los árboles Metidos entre el bosque Trabajando Y así es este juego Ustedes Ah sí Como vean Como vamos a estar jugando Aquí en Michigan Así es Meternos en lugares difíciles Muy complicados Hacer Las historias Las historias Son algunas diferentes Que otras Pero sí Ahí vamos Vean Miren aquí Ya salimos Ya salimos a la carretera No les digo pues Buen atajo ese Nos agarramos Un buen camino Fíjense que estaba pensando Antes de desviarme Aquí Voy a ir a la gasolinera Mejor Voy a ir a cargar combustible Porque después Está complicado Eso Mejor de una vez Ok Aquí adelantito Está la gasolinera Entonces mejor Vamos a ir a cargar combustible Bien Adelantito Ya Miren Allá enfrente Está Ya enfrente Está la gasolina Vamos pues Buena velocidad Llevamos Que hasta se desliza El remolque Bien Bien Es que no nos tenemos Que Confiar con esto De combustible Bien Rapidísimo Llegamos acá Bueno Vamos a recargar Listo En un modo difícil Todo esto Nos lo cobran Ahí está Vamos pues Bien Vamos a ver vous Bien Lo Lo Quiero Quiero Muy bien, donde era después del puente Después del puente es que vamos a A desviarnos ahí Y es que miren, este juego lo que tiene es que si queremos Avanzar en la historia y desbloqueando O por lo menos cumpliendo las misiones Principales, tenemos que hacer varios Contratos antes, verdad Como se los estuve mostrando Cuando estábamos viendo las empresas Que nos estaban Que nos daban los contratos, verdad Ya si queremos sacar el 100% Del juego, pues eso ya es Eso ya es otra historia Que tal vez fuera de cámara Me animaría a hacerlo Para completarlo, así tenemos más dinero Para ir comprando Más camiones, mejores camiones Y todo eso, verdad Y por supuesto hay que vender Hay que vender Lo que hacía yo al principio era que no vendía nada No estaba vendiendo Nada de lo que iba De los vehículos que estaba Encontrando No los vendía Ahí los tenía Quería almacenarlo todos Era como parte Del plan Ahí está Vamos, vamos Era como parte del plan Tenerlos todos, verdad Pero Pero no No, 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 no quería Después ya no No me funcionó Era mejor vender Todos los camiones Que no te sirven Todos los vehículos Que no te sirven Y con ese dinero Mejor Mejor se compran Nuevos camiones, verdad Eso sí Lo que quiero haciendo Voy a ir mejorando Nuestros vehículos Porque hay terrenos Demasiado difíciles Hay terrenos Donde no Así como está Este camión Ahorita no avanzaría Pero ni 5 metros A ver Regresa a ver Cómo nos va Me contaban Con esa doble carga De Y vegas de metal No sé Si es una buena idea Esto Vamos a ver Porque aquí Donde ya pasamos Es que es otra cosa Miren Este juego Tiene Memoria Memoria De donde pasamos Si Entonces ya el camino Queda Como que dañado Algo así Por decirlo Verdad Entonces Ya es Miren Ahí están las marcas Miren cuando pasamos De regreso Verdad Y no tenía nada Entonces Ese camino Ya queda un poco dañado Para poder pasar después Miren ahí Ahí está La línea B De las llantas Donde pasamos ¿Ven? Si Esa es la memoria Del juego Que le llaman Memoria del camino Memoria de algo No me recuerdo bien El nombre exacto Pero algo así Es verdad Bien Bueno Doble cargamento De vigas De metal Es una Es una misión De mundo Tiene Bastante tarea Que realizar Bastantes cositas Tres Tres cosas Que nos piden ¿Verdad? Tenemos que seguir El orden Que nos dan Bueno Ahí está Cargamos Entonces Vigas de metal Y Listo Doble cargamento De vigas de metal Vamos Todavía pasamos De ahí Sin botar Los conos Vamos Bueno Vamos a ver Que tal nos va Pues Vamos Vamos a ver Si llegamos Ya pasamos La hora De juego Veamos Veamos Me imagino Que llevar Vigas de metal Es Llevar Vigas de metal Es más Peso Que llevar Ladrillo ¿Verdad? Vamos a ver Que tal nos va Bueno Vamos a ver Aquí Que tal nos va Pues Creo que Esta Sería Una De las Partes Difíciles Una Porque creo Que ya Más adelante Tendremos Otro par Por ahí Que A ver Que tal ¿Verdad? Pues ahí Me suerte Vamos a ir Despacio Por cierto Despacio Lo que voy a diferenciar ¿Verdad? Ahí está Si vamos A lo seguro Como siempre Les digo En este juego No es ninguna Competencia De velocidad No son carreras Bueno Aparte Hay unos Unos retos De Pues de velocidad Y eso ¿Verdad? Pues ahí Si Pero Ahorita No Ahorita Lo que tenemos Que hacer Es llegar A A entregar Este producto ¿Verdad? A llegar A entregar Estos Cargamentos Bien Vamos Por acá Siempre El mejor Camino Creo que Era aquí A la derecha Vamos a ver Cómo nos va Miren ahí Toda la Suspensión Cómo se mueven Las ruedas Es que me encanta Eso ustedes Hay algunos Que juegan Dentro En la cabina Pero no sé Se pierden De todo esto Todo ese Ese movimiento De la suspensión Ahí El realismo De las llantas Cómo se hunden En el suelo ¿Verdad? Todo eso Eso no lo podemos Dejar de Admirar Siento que la mitad Del juego Es ver bien Cómo Se desplazan Los vehículos Ahí A ver Acá Me voy a hacer Ahora un poco Aquí a la izquierda Porque miren Ahí se hundía Mucho la rueda Vamos a ver Vamos a ver Cómo me va Miren ahí No se estaban Hundiendo tanto Oh Pero está Miren cómo se resbala ¿Vieron? Miren aquí Fue mejor ¿Ven? Miren No tuve Necesidad De usar El cabestrante Excelente Excelente Muy bien Este camioncito ¿Ven? Este camión Es de los viejos También como los Vehículos viejos Los hacían mejor Que los de ahora Sin tanta tecnología Ni nada Nada ¿Verdad? Bueno Viene el paso Este Del río Este Vamos a ver Qué tal Hay que controlar Mucho No inclinarnos Demasiado Porque también Podemos volcar ¿Verdad? Vamos a ver Cómo nos queda Aquí el paso Vamos Tú puedes Tú puedes Tú puedes Todo a la izquierda Vamos 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 Uf Vale Vamos Bien Perfecto Miren eso Miren eso Y eso Las peores llantas Que podemos Usar Para este Para estos Caminos Miren eso Bien Excelente Miren cómo se resbalda Me voy a meter aquí Ahí está Perfecto Ahora Ya que Pasé la parte Difícil Vamos a correr Aquí Porque necesito Marcar la ruta Miren Pues tengo Dos Una Es que nos Vengamos Por acá Y aquí Damos Esta vuelta Y la otra Es que nos Metamos Por acá Sí Pero por aquí Me da un poco De El terreno Aquí es muy Complicado Y aquí Muy lodoso Entonces creo Que se dificulta Entonces vamos A probarnos Por acá A ver Qué tal Se pueden Pasar Por los Dos Lados Se puede ¿Verdad? Vamos A ver A ver qué tal nos va Deseenme Mucha, mucha suerte Déjame la pega Cuidado Pasamos, no Uf, todavía medio pasamos Bueno, si hubiera sido una vida real Hubiera raspado ahí La defensa del otro vehículo Como siempre pasa, ¿verdad? ¿No les ha pasado eso de que De que, eh, ¿saben qué? Vamos a poner esto de día ¿No les ha pasado de que En algún momento su vehículo, alguien les ha hecho eso Que cuando usted llega, tiene un rasponcito Porque alguien creyó que se iba a poder pasar Y no pasó Qué cólera, ¿verdad ustedes? Qué enojo ese, ¿verdad? Como cae mal Muy bien, aquí vamos Muy bien, aquí vamos Vamos a ver qué tal Aquí es, miren aquí a la izquierda Aquí tenemos que ir muy despacio Porque tenemos, si vimos Si se dieron cuenta En el mapa Tenemos vueltas muy cerradas, ¿verdad? Y allá abajito Hay una parte donde Podemos volcar ¿Verdad? Entonces, recomiendo Con mucha precaución A veces que solo vamos presionando el freno Aquí todavía podemos acelerar un poco Bloqueo diferencial no se puede Bloqueo diferencial solo es para potencia A pasar en terrenos difíciles O en subidas Pero para ir de bajadita, no Se daña la transmisión ¿Ok? Miren ahí, miren esa parte de ahí Ni me imaginaba que iba a ser complicada Miren cómo se hundieron las ruedas Ok, vamos aquí Aquí se nos viene una vuelta bastante cerrada Ah, no, todavía no Ahí adelante es Ahí vamos Cuidado, cuidado Que me hice mucho a la derecha Miren, ahí está muy Inclinado Un medio precipicio Esta es la vuelta fea, ¿eh? Si traemos un remolque Una plataforma larga Hay que abrirnos bastante, ¿verdad? Maniobrar Cuidado aquí Ahí está Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Vengan aquí Esta parte de acá es la difícil Tenemos que ir bien centrados Que podemos volcar Que podemos volcar Aquí no cambio la cámara Porque quiero Uy, uy ¿Cómo vamos ahí? Bien A la derecha, a la derecha, a la derecha Momento, momento, momento Momento No, se me está cayendo Ah, la madre Miren, se enganchó el cabestrante Pero del Se enganchó el cabestrante Del remolque Ustedes Yo no quería eso Yo quería Que se enganchara El cabestrante Del camión Este, vea Aquí, ¿eh? Bueno Sigamos Ah Hagamos la entrega Oh, oh Ya boté lo otro, ¿no? Momento ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí ustedes? ¿Qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo Voy a botar Ah, madre Vamos a ver Vamos a hacer algo rápido aquí Bien, ahí está No sé qué estaban haciendo ustedes Me desconcentré Lo que pasa es que me desconcentré Porque boté el cargamento Bien Vaya, por lo menos no boté el otro Mira, no, que es lo que les dije Ve, esta parte era engañosa Porque creí que iba bien Pero ¿qué sí volcó? Botamos la carga Pero por lo menos vamos a entregar esta Es una lástima, hombre Ahora ya estuvo Vamos, vamos Avancemos Es una lástima Pero bueno No sé, primer carga que se nos cae Ok Vamos, vamos, vamos Ahora sí Pues está un poco más fácil Porque El camión no iba a nada ¿Verdad? Ahí está Ah, miren Hasta caballito hizo ahí Ya se carga Ahí se va a quedar Solo que lleguemos con una grúa A recogerla Lo que voy a hacer Es que voy a ir Allá al otro lado Al pueblecito Al pueblo este Para ir a traer La otra carga De De vigas de metal Que nos hicieron falta ¿Verdad? Bien Ojo aquí Que aquí no tenemos muchos árboles Como para ayudarnos A salir de estos apuros Pero ahí vamos bien A ver aquí ¿Por dónde pasamos ustedes? No voy a hacer aquí A la derecha Espero que este no sea Un terreno Que nos engañe Ah, no Sí, sí Logramos pasar bien Uh, menos mal Bien, vamos Quitemos la El bloqueo diferencial Para avanzar más rápido Bien Ya casi estamos cerca Allá adelante Después de la curva Allá al fondo A la derecha Ya vamos a poder ver El puente ese El puente ese Que fue uno de los que Reparamos en el episodio pasado ¿Verdad? 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 Ahí vamos bien Allá está el río Que vamos a atravesar Por el puente Que reparamos Bien, bien Vamos con todo Lástima Miren que botamos La carga Ah, qué lástima Pero bueno Solo lo que ya pasa Es que se nos alarga Y es que a veces También tenemos que ser Precavidos Se nos va a dar El momento en el que No conviene llevarlo Todo de un solo Y mejor dar dos vueltas O algo así ¿Verdad? Creo que para eso Me hubiera funcionado más Pero bueno Ojo aquí Miren, miren Esta parte de acá ¿Ven? Miren estos lodazales Nos metemos un poco Al agua ahí De una vez Bloqueo de diferencial Oh Actívalo Ahí está Vamos pues Espero tener Troncos de madera ahí Por ejemplo este ¿Ven? Solo que nos saque De la pura ahí Vamos, vamos, vamos Sácame, sácame, sácame Vamos No puede ser A ver Vamos a hacer algo Desacoplemos esto Tal vez así Solo salimos Tampoco A ver Probemos ahora De ahí Jalamos el remolque Cuando estemos ahí En la plataforma Ahí está Miren Esto me va a servir Otra vez La misma técnica Que se hace Hace unos minutos Bien Miren ahí Vamos a jalar Este remolque Listo Vamos a ver ahí Y necesito Subirme a la plataforma Ahí Espérense, espérense Subamos, subamos Subamos Porque no quiero Atorarme aquí Oh, oh Vamos Sube, sube, sube ¿Por qué no subes? Y no tenemos Ni a dónde Engancharnos Ustedes Vamos A ver Vamos a retroceder Un poco Yo creo que a veces Uno busca Complicarse ¿Verdad? Veamos ahí Ay, me bajé De la plataforma Súbete Miren pues Grave error No tenía que bajarme Peor todavía Miren Arruiné esto No Arruiné esto Vamos a ver ahí Que eso Ya se suba La llanta delantera Vamos Súbete Súbete Vamos Ah, ya me atoré más No Ay, sí Lo olvidé Para esto Vamos a ver ahí A ver Si se enganchamos ¿Cómo se llama esto aquí? Para que me jale un poco Tal vez Vamos Vamos a ver ahí Ahí está Ahora intentemos Volver a subirnos Vamos, vamos No, ya ustedes Ya me quedé aquí Perdido Ah, creo que todavía Tengo una Aquí Bien Ahí ya tenemos Ese tronquito Que creo que Que bien Miren Vamos, vamos, vamos Ahora solo las llantas de atrás Que suban Por favor Suban, 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 suban Suban No se queden atoradas Ahí vamos Ahí, si hacemos esto Bueno, ya sé Vamos a tener que traer Eh, vamos a tener que traer refuerzos Vamos a necesitar refuerzos Fíjense A ver, vamos Miren Miren, que me lograra subir yo a esta cosa de madera Este puente ¿Verdad? Uh, cuidado Cuidado No, no, no Ay, golpeé el tanque combustible Eh, no hombre Eso no lo puedo golpear Ustedes Golpeo eso Y ya estamos perdidos Bueno, otra vez Vamos otra vez para arriba Intentamos subir Bien Vamos de nuevo A ver, se me ocurre algo Jalemos este remolque aquí Ni lo mueve Increíble Ah, no Vamos a ver atrás Logremos enganchar el remolque ¿Verdad? Bien, pues ya van a ver Qué es lo que voy a hacer Acoplar Uh, ahí está Va, ahí me dice para atrás Dirían ahí como que Mala idea Mala estrategia Pero miren Voy a hacer eso Que se enganche el cabestrante En el remolque Y ese que me empuje Sí Vamos a ver si me funciona Ah, un momento Voy a poner para adelante Las velocidades A ver ahí Ay, yo solté el acá Solté el cabestrante Ahí está Listo Vamos a ver Esto que estoy haciendo Pues es con tal No, pues es con tal De no tener que Traer refuerzos Pero No quiero voltear la cámara Bote eso Bote eso Todo por no ver ahí Cómo Se movía eso Ay, ay, ay No, hombre ¿Qué hice ustedes? ¿Qué hice? Miren Ay, 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 ay Ay, ay, ay Fracasé con esto Por gusto Entonces Toda la carga Por gusto Bueno Creo que es parte De De estos juegos ¿Verdad? Así es la situación Y aquí me quedé atorado Súper atorado Y como estamos de tiempo Casi cumplimos la hora y media Bueno, mis amigos Vamos a hacer algo Creo que voy a tener que Llamar refuerzos O buscar otra estrategia No me funcionó esto Dejé tirar las cargas Pero bueno Eso sí es verdad A veces se gana A veces se pierde En este caso Perdí con esto Pero hay que seguir adelante ¿Verdad, mis amigos? Por lo menos Estuvo interesante Todo esto de acá Ya Ya veremos ahí Que hacer ¿Verdad? Bueno, mis amigos Les agradezco muchísimo Que me hayan acompañado Estén pendientes Porque vamos a ir Por refuerzos Es posible que nos traigamos El Tatra El Bandit O No sé Algo aquí Con este cambio ¿Verdad? Ok Bueno Entonces, mis amigos Les agradezco Que me hayan acompañado Y como siempre Nos vemos En el siguiente video Adiós Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!